Les voy a contar un chizo. Amantes y Amigos fue la segunda canción que compuse durante los tres años que me tardé escribiendo mi disco. Ya no somos los mismos. Resulta que habla del dolor que causa perder no solo un amante, sino también a tu mejor amiga. Y es triste, es triste porque poquito a poco vamos acumulando esas pérdidas en el corazón. Entonces le hice una canción, le hice una canción a lo que sentía. Al principio era un bolero, pero después se convirtió en un R&B. Y su video, porque ustedes lo pidieron, sale el 11 de agosto, sale mañana.